Y ahora vamos a escuchar lo que está diciendo Sergio Jado, el presidente de la NFP, que está dando una conferencia desde Suiza. Pasamos a escuchar sus palabras. La NFP procedió a poner término a la relación contractual que mantenía con el sector técnico, don Claudio Górez, para maximizar las intactas posibilidades que se mantienen para conseguir ese objetivo. La NFP iniciará de inmediato las gestiones para asegurar la contratación de un nuevo técnico que asumirá sus funciones lo antes posible. Teniendo en consideración que el próximo partido oficial con las clasificatorias será a fines del próximo mes de marzo de 2013. Tenemos la convicción de que Chile cuenta con una generación de jugadores de gran nivel que nos debe llevar a participar en la próxima Copa del Mundo. Nuestro compromiso es seguir trabajando intensamente en lograr estos objetivos y en lo que todo Chile es. ¿Por qué la decisión? ¿Por qué la decisión? A ver, nosotros habíamos tenido reuniones durante las últimas semanas, donde se había analizado el proceso de Claudio. Estaba la acción de convicción, luego del partido con Argentina, que esto iba a dar un vuelco. Con Argentina vimos otra actitud, vimos otro equipo prácticamente. Y el partido de hoy nos llevó a ilumbrar lo mismo que hayamos visto lamentablemente en partidos anteriores, como en el caso de Ecuador, como en el caso del partido de México. También por Ecuador, el partido de los clasificatorios. Y, lógicamente, encontramos nosotros que esta generación de jugadores de este país merece y debe ir al torneo mundial. Para ello, es bueno también descomprimir un poco lo que hay, un cambio y que podamos tener un nuevo técnico para poder llegar a esta instancia importante. Tiene que ser prácticamente una rueda completa, cuatro partidos de local. Estamos con posibilidades intactas de ganar los partidos de local. Podemos clasificar, sin embargo, lamentablemente, en cuanto al fútbol, hoy día vimos algunas cosas que no nos gustaron. Y, nuevamente, algunos casos de indisciplina, deportía, que lógicamente no... Se aparta un poco de lo que quiere decir esto. ¿Qué es la decisión? ¿Qué es la decisión? Se especuló mucho en este rato. Yo acuerdo que lo agarara. Se tuvo una decisión con el presidente de Gómez, que fue muy fuerte. Y luego se ingresó a Tamarín y de ahí venía toda la decisión de... Eso es realmente falso. Aquí está Jorge. Preguntarle a Jorge. Yo con mi directorio me he sentido respaldado. El directorio siempre ha respetado las decisiones que he tomado. Y esta decisión le ha tomado con convencimiento y consultada, lógicamente, con el directorio como debe ser. Pero esta es una decisión que tomamos en conjunto. Y yo soy el presidente. Soy el primero en conversarlo con ellos. Y ellos, así como apoyaron hace un par de semanas atrás, hoy día lo vuelven a hacer. No sé si quiere, por si aclarar un poco el tema para que quede claro, digamos. La verdad es que en ningún momento no ha tenido ninguna discusión. No ha podido tener, como en cualquier directorio, distintos puntos de vista, que se dialoga. Pero se llega siempre a conclusiones comunes. En este caso no ha sido tampoco diferente. No ha habido discusión. Menos en el estadio. No ha habido el partido. No ha estado conversando después del partido. Y todo el directorio hemos estado de acuerdo y en que esperábamos por la decisión para la selección, para el fútbol chileno. Pero discusión no ha habido ninguna. Jorge, aprovechando el momento. ¿Tú hubo posibilidad de reunirse con Joseph Guardiola? No, yo nunca me he reunido con Guardiola. No sé de dónde ha salido eso. Nunca me he reunido con Guardiola. Desmiento totalmente. Los candidatos decían que no deben ser candidatos, o sea, el cargo por el escaso tiempo que hay para los próximos partidos. ¿Tienen alternativas, candidato? No, debido al escaso tiempo, es por eso que nosotros tomamos la determinación luego del partido. Con usted personalmente, con Claudio, luego del partido. Analizamos muchas cosas. Le pedimos que dé un paso al costado. Lógicamente tomamos la determinación del término de la relación contractual. Candidatos no hay. El partido terminó hace un par de horas atrás. No hemos conversado con ningún técnico. No corresponde. No es nuestro estilo. Pero luego el día de mañana ya conversaremos entre nosotros para ver primero el perfil del técnico. Y luego ver algunos nombres que podamos tener en consideración. Para luego de ello poder tener algún par de entrevistas. Y de aquí al plazo del mes de diciembre poder ya presentarle a todo el estilo el nuevo técnico de la selección nacional. ¿Y esta fue la gota que rebasó el vaso en el partido de hoy? A ver, el apoyo a Claudio y personalmente el apoyo que le vendré a Claudio y el directorio que me respaldó en mi decisión se mantuvo hasta el último. Sin embargo, luego de la derrota de hoy, de la manera como se jugó, de que se volvió a jugar, que no hace pensar que lo de Argentina fue un rayo de luz. No es simplemente lo que ocurrió, lo que nos deja muy intranquilos. Y es de esperar de que esta decisión sea lo mejor para el subestileno. Nosotros siempre pensamos lo mejor para el subestileno. Y creemos que esto puede suprimir. Y creemos nosotros también que debe haber una mayor disciplina interna dentro del campo de juego. Hay actitudes que no nos gustaron. ¿Y el partido de Vidal? No voy a personalizar en ningún jugador, porque es muy evidente. Pero, lógicamente, para nosotros como directorio no es la imagen que queremos proyectar como selección. Y los jugadores deben entender que están representando un país. Y algo que hagan ellos, lógicamente, repercute para los 16 millones y medio de chilenos que somos. Y por lo cual, lógicamente, no corresponden y no nos gustan. ¿Tuvo la oportunidad de conversar con los jugadores, por ejemplo? A ver, yo siempre, después de cada partido de Chile, tanto clasificatorio como amistoso, gane, pierde o empate a Chile, voy a Camarines y saludo a cada uno de los jugadores. Hoy día no fue la excepción. Saludé a cada uno de ellos, pero no conversamos más a fondo, porque luego del saludo en Camarines, conversé directamente con Claudio y su cuerpo técnico, y le expliqué la decisión que había adoptado. Se lo comento porque Alexis Sánchez dijo que, cuando lo entrevistamos, que iba a apoyar al técnico que viniera, que se eligiera, que lamentaban que haya ocurrido aquello, porque Claudio es un técnico muy querido, pero van a respetar la decisión de los dirigentes, distinto a lo que se declaró el partido con Argentina. A ver, estuve con Alexis un poco más por el tema de su elección, con un ejinte importante que tiene en su tuido derecho, le pregunté cómo estaba, estaban haciendo algún tratamiento de quinesis para una mayor recuperación, y es la disposición que tiene que tener todo jugador de la selección chilena. Estar en la selección es un honor, es un orgullo defender nuestros jugos, nuestra bandera y nuestro país, ante todo el instante donde nos enfrensemos, tanto partido clasificatorio como vistoso. Esta selección no es de un técnico en específico, esta selección no es de un directorio en específico, esta es la selección de todo Chile, por lo cual todos deben estar dispuestos y disponibles, y confiamos en que ello va a ocurrir, porque se defiende un país, no se defiende una persona. Pero Vidal adelantó hace un barazo, lo hizo, y se va a Borgo y no vengo a la expresión. Convertí con Arturo sus declaraciones, posterior a que las emitió, conversé telefónicamente con él, y espero que esta actitud sea musculada con el tiempo, y pueda estar en los próximos partidos, amistosos, clasificatorios, de la huella calentaria que programemos, con el nuevo técnico de la selección nacional, que presentaremos todos los homens. ¿Había un ultimátum para cada uno de los sentidos de no más? ¿Ultimátum le pregunta por los que hay indisciplina, como lo debería hoy día? No, ultimátum como tal no hubo, lo que sí hubo es preocupación, el directorio le mostró preocupación en la última reunión que tuvimos, pero algunos hechos, algunos actos que se estaban desarrollando, digamos, durante los partidos clasificatorios, y algunos partidos amistosos. Dentro de ello el tema de la disciplina deportiva, es imposible que un equipo, que quiera lograr algo importante, no termine con 11 jugadores todos los partidos. En este caso a Chile le ha pasado, tanto partidos clasificatorios como partidos amistosos. Y hay situaciones que deben controlar, y la responsabilidad de eso, primero parte por los jugadores, y luego también por el sector proteño, pero lamentablemente en este partido, nuevamente sufrimos expulsiones, nuevamente sufrimos algunas cosas que no nos gustaron, y lógicamente queremos que dejen de ocurrir, y que la selección chilena nuevamente entregue la alegría que se requiere a todo un país, y para ello todos los esfuerzos de este directorio van a estar en la dirección de encontrar un técnico como Chile lo requiere, para que se recupere la alegría del triunfo, que hace bastante tiempo no tenemos. ¿No crees que se pudo tomar ante la decisión, Sergio? A ver, siempre las decisiones pueden haber sido adoptadas antes o no. Hay oportunidades en las cuales se otorga. Sin embargo, nosotros creíamos firmemente, que luego de lo visto en el partido de Argentina, con otra actitud, como se ha demostrado, con otro juego, con otro punto de juego, muy rico para nosotros, particularmente en el primer tiempo, es lógico que este directorio haya pensado de que podíamos enmendar el rumbo. Sin embargo, en el partido de hoy nos dimos cuenta que lamentablemente no fue así, estamos a tiempo para poder, en estos próximos partidos clasificatorios que quieren, particularmente del local, lograr nuestra que creer. ¿Pero, Sergio, candidatos no hay? ¿Hay algún perfil esbojado? No, a ver, aquí tendría que hablar individualmente, porque no lo hemos conversado. Candidatos no hay. Ninguno. No se ha conversado con ninguno. Acaba de Jorge Segovia, desde el mentir que haya tenido alguna reunión, ni siquiera por el plano profesional, ni personal, con un técnico en cuestión. Sin embargo, nosotros tenemos que definir el perfil. Nos vamos a reunir hoy, nos vamos a reunir mañana, para ordenar el perfil, después ver los técnicos que calcen de todo este perfil, y poder salir a conversar con ellos, ojalá entrevistarnos con ellos, para luego tomar la mejor decisión. Y cuando sea tomada, lógicamente, de manera inmediata, va a ser comunicada a la prensa para que la divulgue a todo el país. No, yo, más que hablar de nombres, prefiero primero definir el perfil. ¿Cuál es el perfil? ¿Ah? ¿Cuál es el perfil? Acabo de señalar que no lo hemos discutido como directorio, solamente podría hablar... Para mí, tiene que ser un técnico que haya tenido éxitos deportivos, que esté totalmente vigente, que conozca nuestro medio, y que pueda entrar ya, con los escasos tiempos que tenemos para los próximos partidos clasificatorios, que son en marzo, lógicamente, una actividad ya en el mismo mes de diciembre, con conocimiento cabal de todos nuestros puntos, y hay muchos técnicos que pueden casar dentro de ese perfil. Nos gusta un perfil con un fondo de juego rico, con una proyección, con ataque ofensivo. A nosotros nos gusta el fútbol ofensivo porque creemos que tenemos los jugadores para ello. ¿Y disciplina? ¿Perdón? Es fundamental. Es fundamental. Disciplina de... ¿Habla del perfil? Estamos escuchando otra pregunta, por nombre específico. Está descargando Santos. Hubo cosas que no nos gustaron, dijo Sergio Jado, el presidente de la ANFP, al referirse a la salida de Claudio Borghi como DT de la Selección Nacional. Hacemos una pausa aquí en Once a la hora y ya volvemos con otras noticias del día.